bueno buenas tardes amigos saludos mire por ejemplo ahorita ya terminamos de armar el el rotor ya está completo nada más que ahora por ejemplo mire hay que hacerle bueno yo cada que hago hago este tipo de trabajos tengo que tomar la lectura del del rotor que nos da 1.7 ohms 1.5 1.6 1.7 eso quiere decir que está bien 1.6 dos puntos ahí está bien antes de hacer la conexión a él a la placa de diodos entonces hago estas pruebas para que no hay problemas ahora por ejemplo le pongo estos este de acá checo le pongo esto como es el movimiento de los estrellas ya que le conecto la batería corriente directa para poder hacer estas pruebas para ver este ya lo checo con un desarmador por ejemplo hago esta esta prueba para ver qué tanto y mantel el campo en los cuatro campos tiene que estas son las pruebas que le hago antes de de instalarlo ya que este la próxima semana se va a instalar y para que no haya detalles pues hay que hacer todo esto espero que les funcione si bien sin algo les pudo haber este les puede ayudar todo este tipo de mecanismos pues adelante